¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Lady Boss y hoy estamos de nuevo en Gears Over 4, vamos a hacer un pack opening. Ya realmente, ya no hago casi nada en el canal, ya lo sabéis, normalmente hago streamings. Os recuerdo que los hago los miércoles, aunque en esta ocasión lo hice martes, esta semana, porque hemos hecho unos cambios. Pero bueno, una o un par de veces a la semana hago streaming en Twitch de Gears, por si queréis verme jugar o jugar conmigo, que también podéis. Y bueno, aquí contenido en el canal, pues poca cosa voy a subir ya, pero como ya es tradición hacer los pack opening grabando, pues en vez de hacerlo yo sola sin grabar, pues prefiero grabarlo. Ya lo hago desde siempre, desde que salió el juego, así que bueno, vamos a hacerlo. ¿Sabéis que han salido todos los packs? Pues que han salido desde entonces, desde que empezó, desde que salió el juego. Y bueno, no tengo muchos créditos, tengo 20.000, pero hay algunos personajes que no he conseguido y que me gustaría tener. Como por ejemplo, me falta el que llamo yo locus de la bufanda, que es uno de los granaderos que lleva así como una especie de, yo lo llamo bufanda, ¿vale? Pero es una especie de pañuelo o algo así. Me gustaría empezar por ese, porque me gustaría sacármelo. Y si luego nos sobra, por ejemplo, guardia de palacio no tengo tampoco. Y me faltarían, me faltan bastantes, ¿vale? Porque el gear dorado tampoco lo tengo. Eh, ¿qué más? Había un francotirador locus que tampoco creo que tengo, creo que tampoco lo tengo, o sea que... Bueno, chicos, vamos a empezar por el locus salvaje. De acuerdo, son 2.000, con lo cual, como no tenga mucha suerte y me salga el que yo quiero, vamos a tirar un poco los créditos, pero bueno, da igual, no hay problema. Vamos a comprar de uno en uno, lo voy a hacer de uno en uno, ¿vale? Está grabando esto, ¿no? Sí. Vale, pues vamos a abrirlo rápido, a ver si hay suerte. Estaría bien que haya suerte. Vale, el granadero locus salvaje tampoco lo tenía, pero no es el que yo quería. Exactamente. No pasa nada, bueno, me ha salido un personaje legendario, está bien. Me ha salido una carta legendaria, así que está bien. Pero vamos a ver si consigo que salga el que yo quiero, el que a mí más me interesa y el que a lo mejor, pues, pueda utilizar en algún momento. Sabéis que siempre uso el canto salvaje, es mi personaje favorito. Y bueno, pero de vez en cuando, pues hago algún cambio. No es muy habitual, pero supongo que será legendario también el otro, ¿verdad? También aquí hay muchas skins que no tengo, que me están saliendo. Bueno, me han salido tres nuevas, no está mal. Vamos a abrir otro más. Uy, no sé yo, yo creo que me lo voy a gastar todo y no me va a salir, pero bueno. Confirmar. Ah, lo puedo abrir desde aquí. Abramos. Allá va. A ver si hay suerte. Bueno, me ha salido un granadero del enjambre espectral que no tenía. Por lo menos es otro personaje que no tengo, así que me ha salido Dropshot y no, sí, es que tampoco tenía. Y la pistola de cañón corto, el ocus salvaje. Bueno, continuemos. De momento no me sale el ocus que yo quiero. Venga, esta es la definitiva. Tiene que ser esta, ¿verdad? Sí. ¡Vamos! Ahí estás, dime que estás ahí. Me cago en la puta madre. Me ha salido el mismo que me ha salido hace cuatro packs. Ey, no tenía el emblema del ocus salvaje tampoco. Igual es que este pack ni lo compré. Porque he tenido algunas temporadas de no tener créditos. Eh, vaya putada, ¿no? O sea, me ha salido repetido uno. Y cuesta que salgan legendarios, así que... Vamos allá. Nada. ¡Hombre! Un Marcus Fenix blindado que ya tenía. Bueno, me ha salido el arco y el Retro Lancer que tampoco tenía. Vamos a por otro. Me quedan 10.000. ¡Joder! ¡Joder! Al final no voy a poder comprar otro tipo de pack, ya veréis. Pero bueno. Vamos allá. Vamos. Nada. El Embar. ¡Joder! A ver, chicos. Vaya mierda. ¿Sabéis? Podrían haberles metido una rebajita, ¿no? Así como un poco detalle por lo que nos han hecho con los mapas y ese tipo de cosas, ¿verdad? Tanto refrito. Que por cierto, me dijeron la excusa de por qué habían hecho tanto refrito. Trituradora zombie. Me comentaron la excusa que dijeron ellos de por qué habían hecho tanto refrito. Y es que resulta que no les daba tiempo a sacar los mapas al día. Y yo me pregunto. ¿Por qué no se les ocurrió preguntarle a la comunidad si preferíamos que nos sacasen refritos de mapa? ¿O preferíamos que tardasen más en sacar los mapas y sacar mapas nuevos? ¿Podrían habernos hecho esa pregunta? ¿Podrían habernos tenido en consideración? ¿Qué creéis? Yo pienso que sí, ¿eh? Yo hubiese preferido que los hubiesen sacado más tarde y hacer buenos mapas y mapas nuevos que lo que han estado haciendo. Pero bueno. Eso nos lo dicen cuando ya lo han hecho. Pues muy bien, amigos. Seguida sí. Bueno, chicos. Aquí quedan pocas oportunidades ya. Esto... Esto no sale, ¿eh? Ahí está. Ahí estás. Eh, chicos. No me habré equivocado de pack, ¿verdad? Porque yo creo que ese locus tiene que estar en este pack. ¿Será el granadero? O sea, tiene que estar aquí. No me jodas. No me jodas. Bueno, solo puedo comprar dos más. A ver si me he equivocado de pack. Yo juraría que es en este, ¿eh? Yo juraría que es en este. Es que de verdad te lo juro. Porque tengo tan puta mala suerte. Tengo mejor suerte en los packs de Call of Duty que en esto. Bueno, me queda solo para comprar uno, chicos. Si no sale aquí... Eh... ¿Qué os voy a contar? Este pack opening ha sido... Una mierda. Pues sí, me ha salido un personaje que no tenía. Pero no me ha salido lo que yo quería. Lo que yo estaba buscando. ¿Por qué he hecho yo este pack opening? Lo he hecho para encontrar a mi granadero de la bufanda. Joder, a mi locus con bufanda. Y no lo he encontrado. Pues nada, gente. Así ha quedado la cosa. No tengo ya más créditos. Con lo cual... Esto voy a abrirlo ya que estoy. ¿Vale? Pues nada, chicos. Simplemente eso. Deciros que sigo haciendo algo de Gears. Pero es en Twitch. Lo digo cuatro mil veces, tío. Lo he repetido muchas veces. Hay gente que todavía no se entera. Pero bueno, lo vuelvo a repetir por si no le ha llegado a todo el mundo. Que sigo haciendo cosas de Gears, pero en Twitch. ¿Vale? En Twitch. En YouTube hago muy poquita cosa. En el canal principal igual. O sea, es que YouTube como no se ha estado dando por culo tanto. Y sigue haciéndolo. ¿Vale? Como plataforma me parece una mierda. Y hago lo mínimo. Cuando me apetece solamente. Ahora me apetecía hacer un vídeo. Lo he hecho. Me ha salido bastante mal. Pero bueno, es lo que hay. No me quedan más créditos. No me ha salido lo que quería. Por lo menos me han salido un par de personajes que no tenía. Algo es algo. Y nada. Y también comentaros el tema ese. Quería comentaros el tema de... Bueno, de lo que ha pasado durante este año. Ya hace más de un año que ha salido Gears. La gente pues no está contenta por muchos motivos. El tema del ping es una putada. Yo sé que prácticamente todo el mundo se queja por el tema del ping. Incluso la gente de competitivo. Los he estado viendo en Twitter. Que intentan jugar partidas públicas en escalada. Y es que les pasa cosas súper falsas que no deberían ocurrir. ¿Vale? Y esto parece que no han conseguido arreglarlo durante este año. No creo que lo vayan a arreglar. Claro, espero que de verdad en Gears of War 5 hagan un multijugador en condiciones. Y sobre todo el tema del Season Pass. Que no lo hagan como este. Yo creo que tras haber hecho esto va a haber un problema. Y es que la gente no se va a comprar el próximo Season Pass. O sea, en el próximo juego no creo que lo compren muchísima gente. Porque no se van a fiar. Y esto pues es culpa de ellos. La verdad. Podrían haber hecho algo para revertir todo esto. No sé, darnos algo a la gente del Season Pass. Podrían sacar mapas nuevos y regalárnoslos, por ejemplo. También, ¿no? No sé, podrían hacer muchas cosas para intentar solucionarlo. Pero de momento parece que no tienen intención. Así que nada, chicos. Sin más, acabamos este vídeo aquí. Espero que os haya gustado. Aunque no ha salido como yo quería. Pero bueno. Por lo menos os he visto un ratito a la gente de YouTube. Pasaos por Twitch. Vale, pasaos. Estoy por las tardes. Hora española. Entre las 6 y las 9. 9 y media de la noche. Hora española, ¿vale? Sé que en Latinoamérica es por la mañana. Pero bueno. Si a alguno le viene bien, pasaos. Pues a echar un ratillo. Y a jugar conmigo si os apetece. Porque suelo invitar a gente. Y nada, chicos. Un saludito a todos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like. Que ya sabéis que eso nos motiva un montón a la gente que realizamos vídeos. Y nada más. Nos vemos en el próximo. Un saludo. Chao. Chao.